No quiero salir porque esta vez nadie espera No voy a mentirte, creo que estoy fuera Todo cambia, lo ves Todo cambia, ten fe No quiero vivir aquí otra vez No hace falta Entre tanta gente te encontré Tú me salvas Todo cambia, lo ves Todo cambia, ten fe Todo cambia, ten fe Todo cambia, lo ves Todo cambia, ten fe Todo cambia, ten fe Todo cambia, ten fe